Nunca imaginé Proyectadas en el techo nuestras sombras parecían gigantes Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande Que el hielo apagó la luz Tú, una estrella vulgar Un fragmento del sol que desvanece Soy quien te mira pasar Deseando mirar y no amarte Sobra tanto con lo que arroparse que hasta el frío se queja Y por más que sigo alerta nunca encuentro una caricia de vuelta Y en lugar de abandonar reclamaré tu luz Tú, una estrella vulgar Un fragmento del sol se desvanece Soy quien te mira pasar Intentando olvidar y no amarte Puedo figurarte prendida en mi cabeza Pero no puedo explicarte Que el peso de tu ausencia me la espera apagando el sol Yo, intentando llenar Yo, intentando llenar Una vida de dos Ya no, no amanece Ya no, no amanece Ya no, no amanece Sin ti, no amanece Tú, una estrella vulgar Un fragmento del sol se desvanece Soy quien te mira pasar Intentando olvidar y no amanece Tal vez esta no es la forma más perfecta de decir Lo siento Tal vez pude haberte dado este momento Donde tú eres más sincero Pero el tiempo prolongado con excusas Lo que llevo dentro Sin que sepas que este amor se va extinguiendo Y no lo salvan Y sé que yo vivía ciega sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin saber que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escucharte es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Sin ti Y perdona Sé que no sé Sé que yo vivía ciega sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Alejándome a kilómetros de ti Sin pensar que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escuchártame es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Sin tu cuerpo y tu voz Sin tus labios que nublen por completo al corazón Mi corazón Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártame es imposible Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escuchártame es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Me estoy Un beso chulo y una guerra de almohadas Pienso enamorarte en cada mirada Con la sonrisita que yo sé que te encanta Que no me puedas mirar Del amor que sientes ya Que no quieras dormir sin mí Que no te quieras despertarte Espero, mi teatro es para ti Ven a fabricar la luz La que alumbre esta función Donde tu actriz enamoró Al actor que vive en mí Interpretando a un hombre serio Aburrido y alcanzado de un papel que le impusieron Pienso en conquistarte cada mañana Que te sientas guapa porque te dé la gana Pienso en admirarte sin que tú hagas nada Porque tu silencio es la obra más cara Que no me puedas mirar Del amor que sientes ya Que no quieras dormir sin mí Y no te quieras despertarte Espero, mi teatro es para ti Ven a fabricar la luz La que alumbre esta función Donde tu actriz enamoró Al actor que vive en mí Interpretando a un hombre serio Aburrido y alcanzado de un papel que le impusieron Que no me puedas mirar Del amor que sientes ya Que no quieras dormir sin mí Que no te quieras despertar Te espero, mi teatro es para ti Ven a fabricar la luz La que alumbre esta función Donde tu actriz enamoró Al actor que vive en mí Interpretando a un hombre serio Aburrido y alcanzado de un papel que le impusieron Te espero, mi teatro es para ti Te espero, mi teatro es para ti Ah, yo sabía... Llegaste a mí como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Cómo me cambio de piel Y cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Es que no sé Libérame de los temores del ayer Cómo cambio de piel Dime tú cómo le hago Cómo vuelvo a nacer Cómo puedo romper ese miedo a caer Ay, vida, vía, ven, ayúdame Cómo cambió Ayúdame Cómo cambió Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Te necesito, ven, ayúdame Ayúdame Cómo cambió 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 que me quites la mirada para que entiendas que ya no queda nada aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca déjame que voy a detener las horas volveré a pintar de azul el universo haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado yo no quiero caricias de otros labios no quiero tus manos en otras manos porque yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca déjame que voy a detener las horas volveré a pintar de azul el universo haré que todo esto solo sea un sueño Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca déjame que voy a detener las horas volveré a pintar de azul el universo haré que todo esto solo sea un sueño en mi pecho tu boca tu boca tu boca tu boca tu boca tu boca te voy a detener tu boca tu boca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Me duele que te mientas si no aceptes la verdad Y que por miedo ya no quieras verme nunca más Lo supe desde siempre y yo estoy hecho para ti Te quiero aunque no sepas qué decir Aunque no tengas ganas de sentir Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Si yo puedo enseñarte a enamorarte Y mi mejor amiga Ya no puedes dejarme Porque a tu lado construiremos sueños Porque a tu lado construiremos sueños No es cuestión de olvidarme Es que tú estás en el Dios Porque como la luna y el mar Te necesito como el aire para respirar Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Te he bajado en la luna Para que no vivas a oscuras He vaciado de espuma el mar Pero no lo ves Te he cambiado de corazón Para acompañar tus latidos He traído el río hasta tu puerta Mi mundo se dio vuelta y no lo ves Te has quedado que la cima Mi vida he dejado en manos de tu vida Te quieres de mí Te esperas de mí Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la negro cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Y yo no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me he perdido la dignidad Callando cada ruido para darte paz Me han herido cuando quise defenderte Por ti te leo a muerte y no lo ves Te has quedado en manos de tu vida Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra cumplo lo que pidas Yo llevo a tus pies Yo llevo a tus pies Y todo lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? Este es mi modo de mal No tengo más para dar Tanto he dado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra cumplo lo que pides Yo llevo a tus pies Y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Algo ha cambiado cuando desperté Una sonrisa yo me dibujé Y lo demás ya no importaba Lo olvidé Lo olvidé Y todo lo que en la pared colgué Por dos fotos tuyas lo cambié Con la luz de tu mirada Me alumbré Me alumbré Aunque me llames soñador Quererte tiene más valor Porque a mí me alcanza solo Con tu amor Feliz con lo que tengo Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Oh Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre Completamente libre Mis sueños imposibles Oh Soy dueño de la luna Si estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das Cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa Siempre hay solución Para bailar la vida entera Para bailar la vida entera Para reír hasta que llueva Me encanta porque a tu manera Me quedas hoy Feliz con lo que tengo Oh Feliz con lo que siento Oh Es que cada momento está lleno de ti Yeah Completamente libre Oh Mi sueño es imposible Mi sueño es Soy dueño de la luna Si estás cerca de mí Para mí Compartir Este amor De los dos Es soñar Es soñar Es vivir Junto a ti Sé quién soy Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Yeah Feliz con lo que tengo Oh Feliz con lo que siento Oh Es que cada momento está lleno de ti Yeah Completamente libre Oh Mi sueño es imposible Oh Soy dueño de la luna Si estás cerca de mí Contigo aquí Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Contigo aquí Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Yeah Contigo en mí Te quiero Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Me irá a dejar a la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Me irá a dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Oh, oh, ah Oh, 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 ah Quiero regalarte esta noche de luna llena Para confesarte lo mucho que me gustas Lo mucho que hay en una flor Para perfumarte del amor del que voy a hablarte Y quiero demostrarte lo mucho que me gustas Lo mucho que me gustas Quiero demostrarte lo mucho que me gustas Quédate, vamos a ver juntos el amanecer Los dos metidos en la arena Mirando las estrellas Metidos en la arena Y la manzana que hay en una flor En una flor En esta flor Le, 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 hemos de compartir los dos Le, le, los dos metidos en la arena Solo con vos y la luna Con vos la arena y bajo las estrellas Le, le, la quiero compartir con vos Le, le, los dos desnudos en la arena Todo, todo en ella es amor Mi corazón de amor y tú en ella una flor Una flor Voy a regalarte como tú tan bella Ninguna sin duda quiero amarte Todos y cada uno ve Los días de mi vida Y la manzana que hay en una flor En una flor En esta flor Le, le, la hemos de compartir los dos Le, le, los dos metidos en la arena Solo con vos y la luna Solo con vos y la luna Con vos la arena y bajo las estrellas Le, le, la quiero compartir con vos Le, le, los dos desnudos en la arena Todo, todo en ella es amor Mi corazón, mi amor y tú y tú Le, 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 hemos de compartir los dos Le, le, los dos metidos en la arena Solo con vos y la luna Con vos la arena y bajo las estrellas Le, le, la quiero compartir con vos Le, le, los dos desnudos en la arena Todo, todo en ella es amor Mi corazón, mi amor y tú en ella una flor Quédate, vamos a ver juntos el amanecer Los dos desnudos en la arena Le, 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 la manzana que hay En una flor voy a regalarte Para perfumar esta noche bella De estrellas quédate Quédate hasta el amanecer Por el mar que a mi vida entregas Por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte Yo te seguiré Soy la voz que nunca te dirá que no Soy el eco que hoy te envuelve Tu energía el día en que todo cambió Y que ya jamás se pierde Suenan mis latidos en tu corazón Estaré detrás de ti Mírame detrás de ti Y suenan solamente con una intención Que te abracen cuando no me encuentres Como si pudieras verme Por el mar que a mi vida entregas Por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte Por si el miedo encuentra tu imaginación Quiero prometerte ahora Que mi viento no verá otra dirección Y que nunca estarás sola Y suenan mis latidos en tu corazón Estaré detrás de ti Mírame detrás de ti Y suenan solamente con una intención Abrazarte por si no me encuentres Como si pudieras verme Por el mar que a mi vida entregas Por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte Y suenan mis latidos en tu corazón Estaré dentro de ti Y yo te seguiré Por llenar de luz, de luz, mi suerte Por el mar que a mi vida entregas Por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte Y yo te seguiré Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz, mi suerte Por llenar de luz, mi suerte Y yo te seguiré Yo te seguiré Por llenar de luz, mi suerte Por llenar de luz, mi suerte Y yo te seguiré Por llenar de luz, mi suerte Por llenar de luz, mi suerte Y yo te seguiré Por llenar de luz, mi suerte Y yo te seguiré Por llenar de luz, mi suerte Por llenar de luz, mi suerte No sé muy bien a dónde voy Para encontrarme En algún sitio entre la espada y la pared Las nubes con el viento siempre están cambiando Quizá podamos ver el sol de vez de cuando Puede ser que todo vuelva a ser Cuando es tarde para responder Que nunca más Voy a quedarme en este mar Aunque me estrelle entre las rocas Aunque me pise el mismo pie Que antes besó mi boca No encontrar el equilibrio y agarrarse Lo contrario de vivir es no arriesgarse Oh, quién sabe qué Oh, no, 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 no Maldita noche que pasé No sé muy bien por qué razón Que sin dormirme te soñé Me pareció escuchar tu voz Toda la culpa es del café Que me recuerda tu sabor Y fue la voz que no escuché Y fue el silencio el que me despertó Toda la culpa fue Del aire que rozo mi piel De la piel que me guardó el calor El mismo con el que forjé Mi oxidado corazón Las cosas que no pueden ser Son todas las que he sido yo Las mezclas no me salen bien Sexo, droga, lo que andró Sexo, droga, lo que andró Gracias por ver el video Gracias por ver el video Calleones sin salida por donde el alma revienta La voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha El mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda Al precipicio del miedo mejor mirarlo de frente Mira a sus ojos no esperes que te acompañe la suerte Cambiar el rumbo querer cuando la pena se asoma No quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino Lo cierres tu corazón y escribirás tu destino Aunque la lluvia no cese Ahora no te digas no Queda tanto por delante Escucha tu corazón Y si preguntas por cierto Si estoy seguro de algo Lo tengo claro Lo juro De seguir siempre dudando Todo lo juro Todo lo puede el amor Y si miras a tu alrededor y escribirás tu destino Aunque la lluvia no cese Ahora no te digas no Que queda tanto por delante Escucha tu corazón Escucha tu corazón Escucha tu corazón Lo cierres tu corazón Y escribirás tu destino Aunque la lluvia no cese Ahora no te digas no, queda tanto por delante, escucha tu corazón. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Deja el cigarrillo, ya no me salgo el café, como a mí me gusta solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva que aprender. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá más tarde que no te pase a buscar, cuando nos volvamos a encontrar. Solo fui un malcriado que rompió tu corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión, las malas palabras me olvidé. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá tiempo para triste despedida, no habrá tiempo para triste despedida. Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para asisterte perdida No habrá un instante que no adore ver tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Si me está fallando la meditación A menudo estallo y tengo vértigos Si lo intento y tú nunca recibes la señal Voy volando bajo mi reputación Me salió muy caro perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides De verdad Aunque te sepa mal Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya se te puede parecer demasiado Se me está secando la imaginación Me pasé de largo, puse el corazón Seguiré mientras tú te decides Arrancar En las horas muertas contra el paredón Me robó un disparo de insatisfacción Al final te lo hiciste de fina Pero duele igual Eso es universal Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya se te puede parecer complicado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Cuando se te pase la emoción Ya se te puede parecer demasiado complicado ¡Complicado! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que mira como ríe en silencio, cada vez que me derrumbó como ríe en silencio Ni siquiera te gustaba y el sabor de mi beso, como te ríe en silencio Como me hueles a olvido, que prontito se te olvidan los momentos vividos Parece que te quedas y de pronto te has ido, como me hueles a olvido Y hasta me saben como la despedía, los besos que me daba saben a despedía Tu gesto de la taba que ya en la te dolía, y saben a despedía, la cruel despedía Amaneció y me dolió tanto, que tuve miedo de perderse Y me quedé arrodillado en tu cintura, contándole mentiras a tu piel Tengo un corazón tan leal a ti, que duele No me escapaba de mí mismo, cuando me empuja el egoísmo y suelo ser El que te enfoca sin mirarte, pareja torpe de tu baile, mírame Tengo un corazón tan leal a ti, que duele Volar sin ti, sabiendo que voy sin sustentación Volar sin ti, surcar el cielo abierto de un error Y volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro entre la luna Y volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza Mientras yo, naufrago en tu lágrima Mujer lo cambiaría todo, pero me debo al tiempo y su poder Que es navegar hacia adelante Traigo la brisa de un anel, que te despeine la sonrisa Y te devuelva la esperanza Tengo un corazón tan leal a ti Que busque razón Así muriendo, cuando otro beso Volar sin ti, retroceder Ceder al no tener seguridad sobre mi piel y no caerse Volar, despliegue del querer Espero tengas tiempo pa' tu intento de pitar y no moverse Y volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro entre la luna Y volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza Y volar sin ti Y volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza Mi alteración, naufrago en tu lágrima Sin ti Sin ti Me gusta Cuando sonríes a mitad de un beso Me gusta Colorearte la ilusión Me gusta Abrazarnos apretaditos Que no quepa La menor duda entre los dos Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos Y esa carcajada tuya que se burla de mi locura Que no se me cura Si no besa tus labios Y me gusta Y me gusta callarte a besos Porque soy El fan número uno de esa música que hacen tus chacones Cuando camino a tu lado Cuando bailan mis canciones Si no estás al otro lado De mi almohada A mí me sobran las noches Me gusta Perder contigo la noción del tiempo Me gusta Guardar mi felpa en tu cajón Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos Y esa carcajada tuya que se burla de mi locura Que no se me cura Si no besa tus labios Y me gusta Y me gusta callarte a besos Porque soy El fan número uno de esa música que hacen tus chacones Cuando camino a tu lado Cuando bailan mis canciones Si no estás al otro lado De mi almohada A mí me sobran las noches Es que soy El fan número uno de esa música que hacen tus chacones Cuando camino a tu lado Cuando bailan mis canciones Porque soy El fan número uno de esa música que hacen tus chacones Cuando camino a tu lado Cuando bailan mis canciones Si no estás al otro lado De mi almohada A mí me sobran las noches Sin ti me sobran las noches Sin ti me sobran las noches Yo te espero cada noche Y te sueño todo el día Y el pensarte me alborota Pero eso ya es cosa mía Imagino nuestra vida Te imagino siempre aquí Y no aguanto que me digan Que esto puede tener fin Que esto pueda tener fin Yo te espero cada noche Cada noche de mi vida Y es que desde que nos vimos Tú me cuidas y me mimas Y son una pesadilla Esas noches que no acaban Y es que ya no pillo el sueño Si no eres tú Mi almohada Todo sin ti Se hace nada Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Yo te espero cada noche Y tú nunca me has fallado Y si me pongo cabeza total Te ríes y nos besamos Compartimos cicatrices Que nos hicieron crecer Amo todo lo que dices Del derecho y del revés Por eso me enamoré Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Lo bueno se hace esperar Y mereció la pena la espera Aunque quedan muchas primaveras Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Tengo listo el corazón Hoy sé que mis palabras no lo saben Y tal vez, tal vez sea mi primera vez Hoy sé que mi vida te esperaba Y ya me ves, ya ves Poco a poco lo diré Que hace tiempo que el reloj No se paraba Que las risas no callaban Que no entraba tanta luz Hace tiempo que el reloj 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 Creía que el reloj No podía ser Estoy temblando De pensar que ya te tengo aquí a mi lado Y prometo no soltarte de la mano Ahora sé que ya tus pasos son mis pasos Estoy temblando Estoy temblando Tal vez No hay manera de entenderlo Y sabes que Hoy sé Que contigo puede ser Ya ves Ya ves La distancia se hace corta Y esta vez Se fue Todo aquello que no fue Que hace tiempo que el silencio No me hablaba Que mis labios no besaban Que no había tanto en mí Hace tiempo que Creía que No podía ser Estoy temblando De pensar que ya te tengo aquí a mi lado Y prometo no soltarte de la mano Ahora sé que ya tus pasos son mis pasos Estoy temblando Estoy temblando 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 De pensar que ya te tengo aquí a mi lado Y prometo no soltarte de la mano Ahora sé que ya tus pasos son mis pasos Estoy temblando Estoy temblando Hoy sé Que mi vida te esperaba Ya me ves Ya ves Educadamente te daré un consejo Que probablemente Todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad Te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana queda un patio luces Puede brillar más que una queda a la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien Hoy sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de al modo bal Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das ni mitad consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no soñe a reproche Pero cuando no te quede De hecho que al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Te sentirás vacía Y como un saludo 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 ¡Gracias por ver el video! Te había olvidado y ahora que esperas de mí Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo Ahora que vuelves a hacerme dudar Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo Y ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento puede hacerme así Y es que esta vida retienta de ti y de mí Ya solo quedan momentos en el corazón No supimos quererlo Ahora que vienes trayéndome aquí tu recuerdo Recuerdos que siempre se alejan de la realidad Ahora que desde la calma me abraza el silencio Por ti yo no puedo volver a dejarme llevar Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo Ahora que vuelves a hacerme dudar Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo Y ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento puede hacerme así Y es que esta vida retienta de ti y de mí Ya solo quedan momentos en el corazón No supimos querernos No supimos querernos No supimos querernos Que no entiende de emoción Que no entiende de emoción Dice que ha de caso el corazón Porque hay destinos en la vida que se encuentran Y otros no lo sabremos Nunca tú y yo Y no me olvido de ti Nunca supe entender Que no hay mentira, no hay verdad Ni siquiera hay un porqué Ya no sé qué es el amor Y anhelo tantos momentos Nos supimos querernos Nos supimos querernos Nos supimos querernos Y ahora ya es tarde para lamentar, todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento puede hacerme así y es que esta vida no entiende de ti y de mí Solo quedan momentos en el corazón, solo los buenos momentos entre tú y yo Y no me arrepiento de aquello tan nuestro, ahora todo acabó Escúchame, he de partir Si eres fuerte tú, seré fuerte yo Recuérdame, vuelve a reír Sigue siendo tú, cuando no esté yo Es la vida la que hoy decide por mí La distancia no hará que me olvide de ti Espérame, yo vuelvo a ti Podría olvidar tu voz, tu piel, podría olvidarme hasta de mí Pero jamás, tu corazón, pues sé que nada habrá comparable a tu amor Nada como tu amor No quiero ver No quiero ver tristeza en ti Como dueles tú, como dueles tú, nadie me dolió Yo volveré Yo volveré Yo volveré, confía en mí Cuando vuelvo a ti Cuando vuelvo a ti Cuando vuelvo a ti Podría olvidar tu voz, tu piel, podría olvidarme hasta de mí Pero jamás, tu corazón, pues sé que nada habrá comparable a tu amor Nada como tu amor Puede que no separe un mar Puede que desesperes Puede que incluso empieces la vida de nuevo Tu vida de nuevo Pero recuerda donde estés Siempre estaré pensándote No importa cuándo, juro volver a ti Óyeme Espérame Amén Tu corazón, tu corazón, pues sé que nada habrá comparable a tu amor Nada como tu amor Pero jamás, tu corazón, pues sé que nada habrá comparable a tu amor Nada como tu amor Nada como tu amor No importa tu amor No importa tu amor Pensando y escribiendo Sobre amores que jamás pude sentir Todo era triste y pequeño Como el niño que llevo dentro Hasta la primera vez que te vi Llegaste así Llegaste así de repente Todo cambió para siempre Por una vez Por una vez tengo a alguien que me quiere Que no le importa quién soy ni quién fui Por una vez Por una vez tengo un amor Por una vez soy feliz Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Ya no me falta el aliento Porque tú lo sabes todo de mí Y es que ahora comprendo Que la vida es un momento Y que yo quiero vivir Y que yo quiero vivirla junto a ti Siempre es mi día de suerte Porque tú a mí me prefieres Por una vez tengo a alguien que me quiere Que no le importa quién soy ni quién fui Por una vez tengo un amor que no muere Por una vez vivo Por una vez vivo sin esconderme Por una vez soy feliz Por una vez vivo sin esconderme Por una vez viv했던 Por una vez vivo sin esconderme Y que tú que quieras tenerme Por eso te doy mi vida Y ya no temo a la muerte Solo a perderte Por una vez tengo a alguien que me quiere Que no le importa quién soy ni quién fui Por una vez tengo un amor que no muere Por una vez vivo sin esconderme Por una vez soy feliz Por una vez soy feliz Me siento torpe, no sé qué me pasa Hago todo al revés Intento acercarme despacio a tu boca Y allí provocar una encerrona loca No, no lo hago bien Si yo pudiera mirarte a los ojos Y encontrarte sin más Dibujo naranjas en atardeceres Y pinto tu nombre a pesar de la nieve Ven, corre y bésame Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí sin saber por qué Ecusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué Sin saber por qué Sin tener por qué Pasó el invierno Llovió demasiado Los dos sabemos que Mi mente y la tuya se paran Y siéntense, callan y aguantan Ya saben que pueden Ven, ven, bésame otra vez Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí sin saber por qué Ecusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué Sin tener por qué Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí sin saber por qué Y yo sigo ahí sin saber por qué Por qué, por qué, por qué Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí Anda y bésame La 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 la... La 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 la... Demasiado tiempo En esa condición Que pronto fue que se hizo tarde Si predecimos lo siguiente Más probable Cambiamos de cristal Las gafas de color Más alto que nosotros Solo el cielo Nunca pensaste que los sueños Demandarían tanto de los dos Para sacarlos de su área de confort Cualquier propuesta Desmerece consideración Más alto que nosotros Solo el cielo No han visto nada Todavía aún Lo mejor es ver a la vuelta De la esquina Y hay muchas cosas Que preferiría No saber de ti De mí De ti Más alto que nosotros Solo el cielo No No Más alto que nosotros No han visto nada todavía aún Y lo mejor espera la vuelta de la esquina Y hay muchas cosas que preferiría no saber De ti, de mí, de ti, de mí, de ti Más alto que nosotros hoy quiero Más alto que nosotros hoy quiero Más alto que nosotros hoy quiero Hoy me he vuelto a parar en mitad de la calle Me enredé en un recuerdo de esas cosas Ya sabes, he aprendido a olvidar Yo me he vuelto a enamorar Y me alegro que la vida te sonría La felicidad nos atravesó Aunque a veces yo me vuelva a caer No es verdad, miente tú, miento yo, miente mi corazón Ya no me creo cuando me digo que ya no te pienso Y juro que ya te he olvidado Ya no me veo cuando me miro ante el espejo Y llorando me pregunto dónde estará Por más que mira a quién quiero yo engañar Por más que te reinventen No hay nada, 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 nada Porque ya no me creo Si me antoja tal vez que ya no soy de nadie Veo tu cara infinita en cada escaparate Y si está la verdad dentro de las lágrimas Lloremos cada día Cada día La felicidad nos atravesó Aunque a veces yo me vuelva a caer No es verdad, miente tú, miento yo, miente mi corazón Ya no me creo cuando me digo que ya no te pienso Y juro que ya te he olvidado Ya no me veo cuando me miro ante el espejo Llorando, llorando me pregunto dónde estará Por más que mira a quién quiero yo engañar Por más que te reinventen No hay nada, 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 nada Porque ya no me creo Ya no me creo Ya no me creo Ya no me creo Que ya no me veo Ya no me creo Cuando me miro en el espejo Llorando me pregunto dónde estará Por más que mira a quién quiero yo engañar Por más que te reinventen No hay nada, nada La, 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 la Serán esos ojos marrones, esa forma de mirar Será como baila con el viento tu pelo negro Será el misterio que se esconde siempre en el mismo lugar En el rincón más secreto de tu pensamiento Este silencio no me deja respirar Quiero gritar pero no puedo Cuando tú te vas Cuando tú te vas Te atrapo pero estoy soñando Cuando tú te vas Cuando tú te vas Quiero gritar pero no puedo Sigo el rumbo de unos tambores Que oigo a lo lejos sin dudar Como un murmullo de medianoche fuera de tiempo Sigo una estrella en el firmamento Que no deja de brillar Se ha hecho conmigo algún demonio del infierno De este sueño no me quiero imaginar ¿Cómo sería el fin del cuento? Cuando tú te vas Cuando tú te vas Cuando tú te vas Yo grito pero estoy durmiendo Olé Este silencio no me deja respirar Cuando tú te vas Quiero gritar pero no puedo Cuando tú te vas Cuando tú te vas Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú te vas. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú te vas. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú te vas. Sabe bien que llegarás a ser lo que querías ser ya desde aquí. Superamos las escenas, se perdió el miedo a llorar. Las heridas de mil guerras que aunque dueran ya han dejado de sangrar. Te partiste el corazón intentando ser uno más. Solo alguien que escapó del eterno abrazo de la soledad. Mírate cómo has crecido, en qué te has convertido y quién creció contigo. Sabe bien, tiene sentido, sé lo que querías ser ya desde aquí. Mírate cómo has crecido, sé lo que querías ser ya desde aquí. Mírate cómo has crecido, lo que querías ser ya desde aquí. Mírate cómo has crecido, en qué te has convertido. Mírate cómo has crecido, en qué te has convertido y quién creció contigo. Sabe bien que has conseguido ser... Un poco crío. Estoy mejor así, mejor por dentro. Mejor por dentro. Mejor por dentro. Girando hacia la orilla, girando el viento de mi veleta. Cómo baila mi sonrisa en esa rueda. Parece que destino y tiempo se nos enreda. Los caprichos de la vida le dan suerte a mi moneda. Tú vas y yo vengo, camino lento. Tú tienes, yo tengo. Así es mi cuento. Somos la lluvia, somos la tierra. Somos la solución del dilema. Tú vas y yo vengo, camino incierto. Si tengo, te ofrezco. Ese es mi credo. Somos ocupadas en esta tierra. Como en aquellos sueños lo veo. Siente la marea. Despertar, caminar y sentir mi pie sobre la arena. Bailarás, bailaré. Respirar, aire, porque yo estoy mejor así. Mejor por dentro, sin mirar atrás. Soy libre como el agua que se derrama entre mis dedos. Como un grito me abro paso en el silencio. Parece que mis alas blancas pierden el miedo. Y el antojo de la vida se me antoja a mi manera. Tú vas y yo vengo, camino lento. Tú tienes, yo tengo. Así es mi cuento. Somos la lluvia, somos la tierra. Como en aquellos sueños me elevo. Y siento la marea. Siente la marea. Despertar, caminar y sentir mi pie sobre la arena. Bailarás, bailaré. Respirar, aire, porque yo estoy mejor así. Ser rico y bueno ahí. Dame un sol que alumbra mi mañana. Dame olor a ropa limpia. Dame tu mano sabia. No hay calle que a muerte. Dame dos, canales, salve, con kanal, sin reír. Bailarás, bailaré, respirar, iré Porque yo estoy mejor así Mejor por dentro Estoy mejor así Estoy mejor así Estoy mejor así Estoy mejor así Mejor por dentro Aquí estoy solo Recuperándome de tu partida Y no vas a volver sabor amargo Latido sin compás Noche de llantos Y ya no aguanto más Y ya no entiendo dónde fuiste Ya no entiendo por qué ya no estás Y te vas Justo ahora que empiezo a quererte Te desapareces Justo cuando tú eras el motor Para mí despertar Justo a tiempo para reprocharte Que no me mereces Aunque muera por las ganas De volver a caminar Junto a ti Un día largo No quiere terminar Porque se aleja De ti cada vez más Y no lo entiendo En donde estuve En donde estuve mal Para perderte Y de ti no saber más Y ya no entiendo dónde fuiste Ya no entiendo por qué ya no estás Y ya no entiendo por qué ya no estás Y ya no entiendo por qué ya no estás Justo ahora que empiezo a quererte Te desapareces Justo cuando tú eras el motor Para mí despertar Justo a tiempo para reprocharte Que no me mereces Aunque muera por las ganas De volver a caminar Junto a ti 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 No te busco No te busco Pero no te encuentro En cada amanecer En cada pensamiento Siento que te alejas Y cada día más Justo ahora Que empiezo a quererte Te desapareces Justo cuando tú eras el motor Para mí despertar Justo a tiempo Para reprocharte Que no me mereces Aunque muera por las ganas De volver a caminar Justo ahora Que empiezo a quererte Te desapareces Justo cuando tú eras el motor Para mí despertar Justo a tiempo Para reprocharte Que no me mereces Aunque muera por las ganas De volver a caminar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Palabras que anuncian las despedidas, anticipadas que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suden por tu garganta, entrecortadas que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida, me queda lo bueno, te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento, y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decir de una sola palabra, que acabe con este silencio que ahora me alcanza y muero matándote de eso despacio y te digo que solo el amor ya no basta, mis años, mi vida, mis noches en siete palabras. Calzada de no parar de dar vueltas en nuestra cama, volamos un paracaídas. Por esta casa, buscando rastros de vida, no queda nada que valga. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida, me queda algo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha pasado el momento y el ego se marcha. Y no se me ocurre decir de una sola palabra, que acabe con este silencio que ahora me alcanza y muero matándote de eso despacio y te digo que solo el amor ya no basta. Me pierdo la vida. Mis años, mi vida, mis noches se acaban. Y siempre pensaré que te encontré mi estrella de la buena suerte. No sé cómo curarme el corazón Y ahora que se aclare que ninguno de los dos fue tan valiente Me pierdo entre la gente y tú Se marcha Y no se me ocurre decir ni una sola palabra Ya cae con este silencio que ahora me alcanza Y muero matándote a eso despacio Y te digo que solo el amor ya no va a estar Mis años, mi vida, mis noches en siete paladas Hoy te marchas Y el silencio que entró en mi alma Solo miramos la ventana Para verte llegar Ya no queda de nosotros nada Se acaban nuestras palabras Y el recuerdo que no se marcha Hoy se quiere quedar Ha, 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 ha if así мешan, mi vida, mis redes sociales Y peguen tu al mit Executar ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy lo asumiré por ti, esa casa iluminada, donde siempre te hallaré. Aquí, donde quedo solo yo, donde solo quedas tú, donde el mundo azul sin sentido. Aquí.